Una mujer lo primero tiene que ser gorda. Cuanto más gordas, menos te piden. Y además debe ser triste. Una mujer que no llora no merece la pena. O sea, una mujer gorda y desgraciada y podrás vivir tranquilo. Mr. Horn, serie de cuatro capítulos en la que David Carradine, Richard Widmark y Karen Black son los principales intérpretes. Primer episodio, una menos diez de la madrugada del jueves al viernes en TV1.